Hemos llegado a la novena cronología, hablando de la visión del futuro de Eren, y ahora toca hablar de lo que yo he titulado el titán Goliath o el titán más fuerte de todos, el de Rod Reiss. En el video anterior nos quedamos cuando Eren reconoce cierta similitud entre Rod y su propio padre cuando le hizo heredar al titán fundador. Existen muchas similitudes entre ambas figuras. Grisha y Rod Reiss están conectados porque tuvieron una vida similar. Ambos tuvieron hijos con diferentes esposas, relacionados al poder del titán fundador, Zeke y Eren, y Frieda e Historia. Acá podemos ver como Grisha se lamenta por la visión del futuro después de masacrar a toda la familia Reiss, pidiéndole a Eren que le enseñe todo el futuro y no solo los fragmentos que le convienen. Grisha ha visto el futuro que les espera, uno muy aterrador. Así como Eren en el año 850 cuando tome la mano de Historia, la hija menor de Rod. Acá podemos ver como Sig Jaeger se manifiesta desde el futuro, haciendo las paces finalmente con su propio padre. Grisha cometió muchísimos errores, así como Rod con Frieda, obligándola a llevar al titán bestial, enlistándolo en los guerreros de Marley. Es precisamente de lo que se arrepiente el titán de ataque, de haber sido un mal padre. Este le dice a Sig que hubiese sido mejor jugar un poco más con él, tratarlo como un verdadero hijo, así como decía en sus memorias del sótano. Finalmente se disculpa. Vemos cierta catarsis en las emociones del titán bestial, quien antes había llamado a Tome Xavier, el antecesor del bestial, como padre. Por lo tanto, la figura del padre es bastante importante cuando hablamos de estos dos personajes. El titán de ataque del futuro, el heredero de Grisha, finalmente ha utilizado y despertado todos los poderes de su titán. Cuando ellos, los hermanos, se encuentran en la dimensión de Mir Fritz, Sig le reclama lo mismo a Eren, que le ha enseñado algo a Grisha acerca del futuro, que le ha obligado a robar al titán fundador y masacrar a toda la familia Reiss, que él, hasta cierto punto, ha manipulado el pasado. Este momento me encanta, porque Sig representa cierta frase que decía el Cuervo de los Tres Ojos de Juego de Tronos. El pasado ya está escrito, y la tinta se agotó, algo que el titán de ataque parece modificar a su antojo. Sig le pide a la fundadora Ymir que retire la habilidad de reproducirse de todos los Eldianos, recuerda la figura del padre muy importante. Este plan lo ideó con el titán bestial, a quien llamaba padre después de heredar su poder. Eren se encuentra encadenado debido a que la fundadora Ymir, de sangre real, obedece a Sig debido por esta misma genética en común que tienen. Acá hay ciertos elementos que se repetirán en la Cueva de los Reis. Te quiero recordar que el nombre de Ymir proviene de los gigantes de escarcha de la mitología nórdica. Por lo tanto, la Cueva de los Reis asemeja ser este hielo o cuarzo endurecido que conformaba el Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo del cual proviene el nombre original de Ymir. Rod quiere que historia finalmente se devore a Eren para recuperar el poder del fundador, bajo el pretexto de que también recuperará las memorias de su hermana mayor, Frida Reis, siendo esta temática en común, la de la hermana mayor y el hermano mayor, Sig Jaeger, siendo el elemento que cambia entre ambas escenas. Otro elemento fundamental es que historia se pregunta el por qué el titán fundador antes no ha utilizado ninguna de sus habilidades. Rod le explica que por alguna razón este poder se ha mantenido oculto, y que parte de la ideología de este mismo es mantenerse en silencio, que todos los que lo han heredado han mantenido una misma voluntad, la de Carl Fritz, quien había creado este mundo, o la isla paraíso más bien. Explicando la historia que esa cueva fue producida con el poder del titán fundador, aunque esta cristalización proviene del titán blindado. Algo que muchos se han preguntado, y es que en esa maletita que ves ahí, Rod tiene el suero del titán blindado que Eren adquirirá para finalmente manifestar la cristalización. Por lo tanto, el titán fundador, con esta declaración de Rod Reis que él ha creado esta base de los muros, puede manifestar las habilidades de los otros nueve poderes titánicos, o al menos con ingerir el fluido de médula, de que todos alguna vez conformaron al mismo. El nuevo escuadrón de Levi comienza su asalto para enfrentarse al equipo antipersona de Kenny. Acá tenemos una desventaja numérica, sin embargo son las armas improvisadas las que terminarán haciendo la diferencia, y es que el equipo antipersona es algo relativamente nuevo y desconocido para la legión de reconocimiento. Y es que parte importante de la desventaja numérica es recordar que tanto Mikasa como Levi son considerados soldados que valen más que 100. Algo a resaltar es que la legión está utilizando el equipo para enfrentarse a los titanes, las bengalas, el equipo de maniobras, mientras que el escuadrón de Kenny Ackerman maneja el equipo antipersona, con los proyectiles pueden disparar y asesinar humanos más fácilmente. Aunque Armin explica que tiene una desventaja, no se puede recargar fácilmente y solo tienen un disparo, por lo que deben aprovechar ese momento en el que deben recargar para atacarles. Entre el enfrentamiento en la ciudad la primera vez cuando Eren fue secuestrado, entre este en la Cueva de los Reis, el nuevo escuadrón de Levi ha tenido un gran crecimiento. Ya no dudan al momento de atacar a otros humanos. Y es que el padre de Erwin, el señor Dimo Rips, los padres de Armin, la madre de historia, todas han sido víctimas de estas personas dedicadas únicamente a asesinar humanos. Aunque como te dije, no eran malvados. Según ellos, estaban manteniendo la paz y ahora el escuadrón de Kenny intentaba alcanzar un gran sueño cuando éste se convirtiese en el nuevo titán fundador. Siendo también un presagio de lo que espera al otro lado de las murallas con el ejército marleyano, ya que al otro lado existen humanos como proponía Erwin Smith. Una de las sorpresas que se lleva Traute Carven, la seguidora más acérrima del capitán Kenny Ackerman, es encontrarse a mi casa, alguien con las mismas habilidades. Alguien igual de especial, que como te dije, vale más que 100 soldados. Incluso se preocupa que ella sola pueda abatir a los más de 30, recortando así la ventaja numérica. Sin embargo, antes de entrar ahí, Levi ya les había advertido que la verdadera amenaza era Kenny Ackerman. Le dijo a mi casa que el despertar lo hacía peligroso, igual de poderoso que ellos, el equivalente a 100 soldados en uno. Kenny se aparece, lo que describía a Levi como tener otro Levi en el bando contrario. Se comienzan a enfrentar, y es que por alguna razón, éste sospecha que tiene algún lazo con él, pero no sabe bien qué relación tenía con su madre. El escuadrón antipersona está cerca de ser abatido, alejando el sueño de Kenny Ackerman, ese sueño que les había vendido a todos estos mercenarios glorificados. Kenny y Levi se enfrentan en un extra maravilloso animado por WIT Studio. Esto originalmente no pasa en el manga, este lugar es idéntico a la ciudad subterránea donde Kenny la encontró. Acá, terminan intercambiando cicatrices. Levi recibe una en el rostro como Mikasa, mientras que Kenny recibirá una en el abdomen. Es importante recalcar la similitud con su enfrentamiento en la ciudad cuando Levi es libre, en este lugar similar al Jotunheim. También, el arma de Kenny es el pequeño cuchillo con el que le enseña a luchar, y la de Levi es la espada de la legión para matar titanes. Kenny se va con este intercambio de heridas, mientras que Traute se enfrenta a la futura comandante de la legión, ya nombrada por Erwin. Ella termina recibiendo un daño bastante grave proveniente del cable del equipo antipersona, el cual se incrusta dentro de uno de sus brazos, lo cual es bastante grave, provocando un sangrado. Hanji se hace la muerta, o se hace bolita, para que sea ignorada por todo el equipo antipersona, que va desesperado a evitar que el ritual sea interrumpido. Con el enfrentamiento de Kenny y Levi, Witt ha cerrado esta referencia a la ciudad subterránea donde Kenny le abandonó, pero la abandonó por una razón, y es que el abuelo Ackerman le reveló que el poder de los titanes se traspasa, en esta cueva, el poder del titán fundador. La razón de que Kenny abandonase a Levi, es que quería a él convertirse en rey, robar la corona, como si fuese un objeto al poder de los titanes. Es ahí cuando decide enfrentar a Rod. Él no repetirá la historia como con su otra hija, Frieda. Ahora quiere hacerlo con historia. Sin embargo, es cuando terminan descubriendo que ha luchado todos estos años, por una causa vacía. Los Ackerman no pueden convertirse en titanes. Esta noticia termina destrozando a Kenny. Rod le dice que es libre de irse, a envejecer y morir, aunque la vitalidad de los Ackerman no ha de la mano con esta idea. Kenny trata de convencer historia que vea la verdadera cara de su padre. El por qué intenta que ella herede al poder. ¿Por qué no lo hace él? También es importante recalcar la amistad que tenía con Uri, quien ahora, según los ojos de Kenny, se encuentra en Eren Jaeger. Ese poder del que le hablaba, que le pasaría a una de las hijas de Rod. Ahora tiene nuevamente a otra, como si se tratase de cualquier cosa. Kenny está viendo algo muy diferente a lo que nosotros vemos. Eso es muy importante recalcar, ya que ese era su sueño, como le decía a Levi. Una afición es lo que le da sentido a la vida, y Rod acaba de quitarle la suya. Inclusive Rod le ha dicho que vaya a envejecer, así como murió su abuelo. Para Kenny, esa no era una opción. Él quería convertirse realmente en aquel rey. Así que en un momento similar a cuando los hermanos Rod y Uri se peleaban por devorar a su padre, Kenny representa una idea opuesta a la de Rod, quien no quiere transformarse, quien quiere sacrificar a su propia hija otra vez. Finalmente, Kenny acepta su destino. La corona no fue hecha para él. Así como decía Rod, simplemente era un perro. Pero no era así. Ellos eran la guardia real derivada del poder de los titanes. Estaban más cerca de ellos, aunque Kenny se siente sumamente lejano. Por lo que decide liberar a Eren, o más bien, al monstruo que duerme dentro de él, el cual también formó parte de Uri Reis, el más fuerte de todos, para que interrumpa el ritual de Rod. Para este punto, existe una similitud entre los sentimientos de Kenny Ackerman y los de Eren. Ambos están abatidos emocionalmente. Eren, por la verdad, descubre que muchas de las desgracias fueron su culpa. Rod finalmente le da el suero del titán más fuerte de todos a historia. Un titán lo bastante grande para destruir toda esa cueva, asesinar tanto a la legión como a la gente de Kenny Ackerman. No quedará absolutamente nadie. Incluso es posible que hasta el propio Rod fallezca. La historia se sorprende al ver cómo Eren no se va a transformar. Y así como te dije, está abatido. Este rostro ya lo había incluido y se llama en los volúmenes extra, en el universo alterno en el que van a la escuela. Historia le había dicho a Reiner y Mide y a sus amigos que Eren le había hecho algo muy feo, por lo que en la escuela lo pateaban y lo molestaban. Estas manchas de sangre son en realidad porque Flush le tira refresco o algo así, lo terminan manchando. Todo porque Eren era buleado. Acá es cuando descubren que Historia es la responsable de que lo traten así, por lo que se acerca a confrontarla. ¿Qué es lo que ha dicho de él? ¿Por qué todos le odian? Historia simplemente le dice que mide dentro de su propio ser, que Eren en el fondo lo sabe muy bien, estando así, frente a frente en otro universo. Eren, de alguna manera, reacciona como Kenny esperaba que reaccione, muerde a Historia en la cabeza perdiendo el control, convirtiéndose así en un video viral, como realmente espero que este video aumente en vistas alguna vez. Este video se convierte en el rumor del que todos hablan en la secundaria de los Titanes. Si bien estos extras no cambian el rumbo de la trama, son hasta cierto punto canon cuando Eren utiliza la coordenada. Antes de continuar el resumen, quiero hablarte de algo muy importante. ¿Alguna vez te has planteado la idea de que el universo que habitamos es un lenguaje en un espacio vacío, que es un idioma que se habla constantemente, así como las computadoras funcionan con un lenguaje invisible que es el binario, compuestos de ceros y unos, en el que todos los procesos de tu computadora ocurren, desde mirar este video hasta hacer tu tarea? Los elementos de Shingeki no son elementos inventados. Es una obra que utiliza los símbolos como las letras del abecedario que a su vez conforman palabras más complejas, y que a su vez terminarán conformando una gran oración, que es la manera en la que se cuenta esta historia. Durante estos breves minutos hablaremos de A24 y ahora te acabo de poner Midsommar, trabajo de Ari Aster, que se basa en parte en el culto Aymir. Como puedes ver, esta película tiene como ciertas letras en común que hemos visto en Attack on Titan. Acá se maneja que leer algunas escenas depende de la persona y los símbolos que puede identificar. Incluso se menciona que no cualquiera puede hacer uso de estos símbolos o interpretarlos de manera adecuada. A lo que quiero llegar con esto, hay ciertas obras que van construyendo letras, palabras y después oraciones y un lenguaje en común. Lenguaje con el que el autor se estará comunicando a través de estos símbolos. Recuerda que una imagen siempre dice más que mil palabras. Por lo tanto, puedes ver estas obras como una simple emoción, una experiencia para disfrutarse una vez, o puedes estudiar los símbolos y terminar de leer todas las intenciones ocultas del autor. Los humanos no somos computadoras que hablamos en binario. Gente como Ari Aster, que ha estudiado demasiados símbolos y que se ha dedicado a hacer películas de terror que incluso traumatizan a los actores que las protagonizan, como Hereditary o la propia Midsommar, son un excelente ejemplo de que los humanos sin duda estamos lejos de ser binarios. Tenemos un lenguaje muy difícil a veces de transmitir o colocar para todas las personas. Es por eso que se requiere de estos estudios o relacionar conceptos a través de símbolos, figuras y formas, ya que a veces el lenguaje escrito no basta para interpretarlo. Más cuando hablamos del séptimo arte que es el cine, uno que es hasta cierto punto reciente. Comenzó en el siglo XX. Es algo que va de la mano con nuestra era, así como las computadoras y el lenguaje de ceros y unos del binario. Por lo que mi punto es que como humanos estamos aprendiendo un nuevo idioma que hace bastantes siglos no existía. Un idioma que te ha llevado a ti y a mí a comunicarnos. A comunicarnos a través de este canal de YouTube y en específico a través de Attack on Titan. A lo largo de estos años yo he descubierto obras que te estoy enlistando, específicamente de A24 en esta ocasión, que pueden complementar tu gusto por Attack on Titan. No te hablo de un metaverso o multiverso como el de Marvel. Te hablo de un lenguaje de símbolos que puedes interpretar, que te dejarán pensando y que son un excelente ejercicio mental para ver hasta dónde puedes leer con los ojos. Como te dije, no somos binarios. Ahora te estoy hablando a través del sonido. ¿Pero tú sabías que la luz es más rápida que el sonido? Cuando hablamos del cine o este arte audiovisual, explicarse demasiado con palabras no funciona. Las imágenes siempre suelen ser más potentes. Otro ejemplo de A24 es la bruja que utiliza las pinturas de Francisco de Goya para representar este lenguaje en común. Está utilizando pinturas, un formato diferente al de la película, que te dije es un arte nuevo. Estos trabajos de Goya terminan conformando letras con las que el director habla sin explicarse demasiado y sin hablar dentro de la película. He ahí que no son simples referencias de mira, estoy referenciando X o Y cosa como el Capitán América, sino que utiliza otras obras como letras dentro de la película. Es así como los conocedores de estos trabajos de A24 han identificado que cada película tiene un símbolo que les va a hablar a lo largo de todo el filme. Lograr esto en una serie es bastante trabajo. Requiere de muchos símbolos. No es solo sentarse a escribir y que el director haga lo que quiera. Estamos hablando de símbolos y cosas verdaderas. Hasta aquí llegamos con este ejemplo. Espero haberme explicado bien. Dime si me entendiste por favor. Volvemos al resumen. Eren no quiere transformarse. Incluso le dice a Historia que él es un error. Ahí es cuando ella termina recordando su infancia y también identificándose con ese sentimiento, similar a como su madre la abandonaba. Eren e Historia finalmente se entienden. Con anterioridad le había dicho que sea ella misma. Que fingir una falsa bondad no era lo adecuado. Ella puede ver como el verdadero Eren desaparece. Así como este le pedía que sea ella, Eren ha dejado de ser el de siempre. Y esto le impacta demasiado a Historia. Ya que reniega de su deseo de exterminar a los titanes y que entrenar y todo lo que han pasado hasta ahora ha sido un error. Tantas muertes, tantas vidas. El Eren pequeño decía que los que vienen después seguirán el sacrificio de los de antes. Pero este Eren se arrepiente de todos estos sacrificios. Lo que Levi nunca quería. Otro elemento clave es que para entonces Ymir, la mandíbula, a quien había conocido, también ya había sido entregada a Marley. Devorada así como le pedían que haga con Eren. Por alguna razón, Historia reniega. En un principio, parece que la sangre real le advierte del voto de renuncia. Preguntándole a su padre el por qué hasta ahora. Han pasado 100 años y muchos portadores y ninguno ha utilizado el poder de los titanes. Rod enseña parte de su ignorancia, describiéndolo como el poder de Dios. Similar a la religión de los muros, que trascendía el entendimiento humano y que su labor era ofrecerle sus plegarias y traerlo de vuelta. A pesar de que Eren ya podía manipular a los titanes con cierta fórmula. Como ya explicamos, un titán de sangre real y él deben entrar en contacto. En el futuro, a Historia, se le acusará de entrar en cinta, es decir, embarazarse, de uno de los chicos del establo que conoció en las tierras de su padre para evitar devorarse al hermano mayor de Eren y adquirir al titán bestial de Sig Jaeger. Ella evita transformarse en titán al recordar a Ymir, quien ha sufrido un destino similar al que querían obligarla devorándose a uno de los hermanos Jaeger. Él vive con orgullo, termina siendo lo que motiva a Historia a lanzar la jeringuilla con el fluido del titán más fuerte de todos, el cual comienza a evaporarse al entrar en contacto con la temperatura ambiente. Rod no da crédito a esto, se enfurece. Ese titán era perfecto para sus planes. Historia le ha traicionado, que le dice que no puede sacrificarse por el poder de Dios. Y acá tenemos otra referencia a la fundadora Ymir, cuando se le acusa de liberar a dos cerdos del establo, razón por la que es castigada y enviada al árbol donde se contenía el poder del titán fundador. Ella, describiéndose como la chica más mala del mundo, decide liberar a Eren. decide convertirse en la enemiga de la humanidad. Y también le dice bebé llorón a Eren que quiere ser devorado, que pide ser sacrificado y que finalmente se inyecte con la jeringuilla. Aunque esto provocaría que el ciclo se repita una y otra vez. Mientras tanto, Rod, al ver como el fluido se evapora, cometerá el mismo un pecado como el que acusaba a Grisha. Llamando a su hermano, a su padre y a su hija, decide lamerlo. Razón por la que se terminará convirtiendo en una abominación. En primera instancia, es porque el fluido debe entrar en el torrete sanguíneo. Y lo hace por la boca, similar al fluido de médula del bestial. Cuando Rod se transforma en el llamado titán más fuerte de todos, tenemos muchas referencias en la postura con respecto a como Eren se transforma en el titán fundador, rompiendo las murallas y el voto de renuncia de Carl Fritz. Por lo que podemos inferir que el titán más fuerte de todos tenía nombre y ya existía. Quiero que veas las similitudes con el titán de Eren del futuro. Y él ya había estado ahí con Zeke. para obligar a su padre a devorarse a Frieda. Recuerda que el material de la cristalización congela a los colosales de la muralla, por lo que ese poder puede estarse manifestando ahí, justo en ese momento, trascendiendo el tiempo como ya hemos hablado en el resumen anterior. Los pilares cristalizados como todos los colosales parecen magnificar el poder de la transformación, como poner un rayo del sol a la lupa que puede incendiar una hoja. Así, el titán de Roth comienza a transformarse en el titán Goliath, del cual ya te explicaré por qué le llamamos así. Mide el doble del titán colosal, 120 metros. Quizás, la razón para que Roth haya escogido específicamente este suero entre todos los de su maletín, es porque tiene la capacidad de derrumbar toda la cueva. Él tenía cierto desprecio por Kenny y sobre todo que la legión ya había llegado hasta ahí, por lo que su elección pudo basarse en ese sentimiento de acabar con todos los presentes. Sin embargo, Roth se transforma en un titán anormal. Habíamos dicho que Dana ignoró a Bertolt cuando salió de su titán, pues él ha ignorado a Eren Jaeger. Su intención no era devorárselo. Cuando se transformó, sus últimas palabras fueron Frieda, Uri, padre, iré con ustedes. Y las de Dana fueron Grisha, sin importar en qué me transforme, te encontraré. Con respecto al retumbar de la tierra, parecemos tener una versión en miniatura del cuerpo de Eren de cómo se encuentra el titán de ataque colgando de la médula del titán fundador. Acá, todos se turnan para quitar una cerradura del cuerpo de Eren, Connie, Jan y el capitán Levi. El titán de Roth es inconmensurable, pero también representa cierta característica del fundador. Él ya le había dicho historia que Carl Fritz fundó esa cueva y también las murallas, por lo que crear estructuras de ese tamaño, megaestructuras, es parte de cómo se creó la isla y las murallas en sí. Levi entenderá cómo el poder del titán blindado está relacionado a la capacidad de construir como en Fortnite proveniente del titán fundador que a su vez Eren adquirirá por beber una botellita con el fluido del blindado. Acá, muchos se han preguntado cómo Oscar Roth tiene estos frascos. Pues bien, estamos hablando de la familia Fritz, aquellos que por más de 1700 años dominaron los poderes titanes que te recuerdo eran uno, el titán fundador de origen a tres y así se formaron los nueve. Así que, ese poder del blindado se utilizó para crear la cueva por Carl Fritz, ya lo tenía y lo necesitaba, aunque con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Acá haremos otra pequeña pausa para explicar lo que me han estado preguntando. Y es que, el poder del titán acorazado como había explicado Hanji en el resumen de la coordenada la armadura de Reiner era como una medieval, tenía las mismas piezas. Lo que Eren desarrolló fueron puños endurecidos, unos guantes concentrando la armadura de todo el cuerpo en un punto. Así, sería más fuerte para romper el cuerpo de Reiner que la tenía distribuido por todo el cuerpo. También, otro poder que parece derivado del titán acorazado es el titán mandíbula en su versión masculina. Tanto Porco como Marcel Galiard tienen careta y puños endurecidos como los de Eren. Hay que recordar esta conexión entre los nueve grandes titanes. En la temporada final, a muchos les llamó la atención como Reiner se transformó de manera improvisada en una forma alterna de su titán. Esto nos demuestra que la armadura se genera de maneras diferentes y Reiner se parece un poco a los titanes acorazados anteriores. Por lo tanto, esta sería la explicación que se parece a un titán acorazado de generaciones pasadas, en la cual la armadura no estaba tan perfecta o tan ajustada a los músculos del cuerpo. Para ese momento, todos los presentes dan por sentado que morirán aplastados, que ese es el fin. Acá, es cuando Levi le dice que confía en su propia fuerza, similar al bosque de los árboles gigantes en el que Eren confiaba en el grupo. Acá, quiere que vuelva a confiar en él. Es cuando también tenemos otra referencia con el titán martillo de guerra, que tiene una capacidad similar de crear estructuras punzocortantes. Eren adquiere esta habilidad bebiendo el fluido de médula, como Rod bebió un poco del titán más fuerte de todos y como Eren destroza el cristal del Lara Tibur endurecido para robarse al Warhammer. El deseo de Eren es volver a confiar en sus habilidades. Al ingerir el fluido del blindado es que se transforma, creando una estructura inteligente ajustada a la cueva de los reis, similar a la transformación de Berthold encima del muro que se ajustaba para no destruirlo. Acá, Eren los protege, manifestando una habilidad similar a la del martillo de guerra, creando como las raíces y troncos de un árbol que se entrelazan en una cúpula que evita el derrumbe encima de ellos. Menos afortunado es el escuadrón antipersona de Kenny Ackerman, quienes mueren durante este derrumbe. Eren finalmente ha adquirido el poder para sellar la muralla María, pero esto nuevamente se parece más a la habilidad del martillo de guerra que Eren en el futuro ya tenía cuando su padre Grisha únicamente como titán de ataque, como cuando le robaron el poder de la freda. Nuevamente la capilla de los reyes es destruida, hundiéndose debajo del suelo mientras el titán de 120 metros emerge, dejando ver los cimientos con los cuales Carl Fritz construyó la isla y las murallas, siendo el doble del futuro titán de Armin. Mientras tanto, Eren después de adquirir el blindado tiene a su médula espinal totalmente cristalizada, ya que todo el cuerpo del titán también lo ha hecho, creando una copia de él mismo que se mantendrá ahí para siempre, del mismo cuarzo del cual está hecha la muralla y de toda la estructura que ha creado. Por cierto, el titán de Roth se parece mucho al titán fundador de Eren, el cual es puro esqueleto como se encuentra él ahora, como si el de Roth tuviese la carne que le faltará al titán fundador de Eren. Bien, cuando Eren despierta, es que Levi se da cuenta que quizás así se fundó la muralla, utilizando el poder del fundador de esa manera. También acá, el titán fundador parece un Jotunheim, un gigante de hielo que como explicamos y a cada rato repito, es de donde proviene el nombre original de Ymir y que era un reino aparte. El cuerpo de Ymir se utilizó para crear el mundo, por lo que esta habilidad constructora proviene de la mitología nórdica que dio origen a nuestro planeta. así que Ymir no es únicamente un gigante de hielo, sino que su cuerpo tenía propiedades para formar el mundo, para dar origen a la vida o construirla. Además, que según esta mitología, los humanos estaban en el centro del árbol sagrado del Yggdrasil. El Midgar se formó utilizando obligatoriamente estas propiedades. Esta es una manera de representar esos elementos nórdicos de una forma más artística, lo que se practicaba del lenguaje. Ahora, ya conocemos un poquito más acerca del lenguaje. Por entonces, el nombre de Ymir no era lo que es ahora y tampoco sabíamos que la fundadora cayó en un árbol. Sasha aparece para agradecerle a Eren, mencionando que de alguna forma no confiaba en ese niñoñorón como había dicho Historia Race. Este es un momento también que tiene muchas viñetas y lenguajes con el arco de Marley, sobre todo cuando Eren y Armin se dan la mano, lo cual es muy recordando cuando lo hacen en el dirigible, que se ven con cierta lejanía, como si su amistad se hubiese enfriado como ese hielo del Jotunheim. Al salir, Eren descubre que es de noche y es que ese cristal o cuarzo tiene la capacidad de iluminar. Rod Reiss comienza a arrastrarse lentamente, similar al titán fundador de Eren no puede moverse ni ponerse de pie, sin embargo se arrastra como puede, siguiendo aparentemente un instinto. Rod tiene una temperatura tan alta que incinera todo a su paso, no pueden ni acercarse a él, de alguna forma es una vela encendida como la habilidad del titán colosal para alejar a todos sus enemigos, es decir, no pueden llegar a su nuca ni cortarlo, cualquier arma o hasta el equipo de maniobras se haya repelido por el inmenso humo y vapor de calor. Erwin identifica que es un anormal, no se siente atraído por todos los humanos que pasan cerca suyo, aparentemente se siente atraído por grandes grupos de humanos, de la misma manera no se puede ver el rostro, está regenerándose y destruyéndose al mismo tiempo, siguiendo el único instinto de dirigirse hacia la muralla de Orvut. Las murallas están hechos con este diseño en el que las ciudades sobresalen precisamente para esa labor, atraer a los titanes. Es así como Erwin descubre que es una normal que nos sigue los instintos de un titán común. Al principio del video te mencioné la gran similitud entre Grisha y Rod Reiss como padres, sobre todo como unían a Eren e Historia con medios hermanos Zeke y Frieda. Eren por alguna razón no puede recordar el requisito para activar la coordenada y entrar en contacto con un titán de sangre real. Lo tiene enfrente, el retumbar de la tierra y el sueño de Rod de que alguna vez se utilice ese poder que tenía su padre para liberar a la humanidad y contraer a los titanes se encuentra cerca y lejos e imposible. Hanji determina que hay que matarlo, ya que debido a que se dirige al distrito de Orbut puede crear mucha destrucción. Historia acepta finalmente la muerte de su padre. El titán de Rod se mueve a un ritmo muy lento por lo que para la mañana ya estaría en el distrito de Orbut. También se puede ver como sus ojos identifican a todos los eldianos acumulados en esa ciudad siendo lo único que ve, siendo ese el instinto que le obliga a moverse. Rod de alguna forma ya no se encuentra ahí. Como te había mencionado antes, Eren tiene a un titán de sangre real como lo fue Dana Fritz, cuya cualidad comparte con Rod de tener una enorme caja torácica. Eren apretando todos los botones piensa que la coordenada puede activarse por su propia voluntad. Nuevamente, por alguna razón no recuerda el requisito, así como Zeke acusaba a Eren del futuro de enseñar la grisha solo lo que le convenía y llevarlo hasta ciertos puntos específicamente. Eren se asusta que Levi interprete que viejo enano como le dijo a Rod sea para él. Ya en el castillo de Orbut y habiendo recuperado también a historia, Levi le informa de su destino, ella tomará el papel de reina, será la auténtica monarca de las murallas, aunque esto también parece conllevar cierto contexto desagradable para ella, se está sacrificando únicamente por su familia, de alguna forma ese destino ya estaba predeterminado por su genética, no por quien era, algo que más adelante tendrá ciertas connotaciones difíciles por su embarazo y como varios militares querrían utilizarla para que herede al titán bestial de Sig Jaeger, de cierta manera exponerla así, como la auténtica descendiente de Ymir llega a ser hasta cierto punto contraproducente y difícil de llevar, por más que sea la verdad y todos deberían saberlo, ella acepta poniendo como condición participar en eliminar al titán de su padre, definiéndolo como que va a rebelarse contra él, algo muy tierno porque ella sentía cierta fijación hacia su madre que le rechazaba y después intentaba agradarle a su padre, algo que terminó olvidando gracias a que Mir le dijo que viva con orgullo, mientras tanto las tropas estacionarias de Orwood se alinean con Erwin Smith, todos participarán para traer a ese titán anormal hasta la ciudad, algo que parece asustar a este soldado de la guarnición, quien piensa que Erwin los va a utilizar de carnada para algún plan loco, pero la verdad es que es lo más inteligente, de mover a todos los pobladores, provocarían que el titán se desvíe y destroce el muro, ese muro hecho de colosales, de haber ocurrido esto, hubiese liberado a todos ellos que le hubiese dado la luz solar y comenzado a moverse, por lo que aprovechar que saben su dirección hasta la ciudad de Orwood les da algo de ventaja, Erwin tiene un plan perfecto que depende de simplemente una cosa, como le explica la legión de reconocimiento, ha visto como el titán de Roth se arrastra, se está destruyendo y regenerándose, por lo que si ha formado un rostro y tiene un orificio para la boca, pueden meterle unos explosivos y hacerle explotar la nuca, y así llega la mañana en el distrito de Orwood, un elemento importante es que nos encontramos en el centro de la muralla china, por lo que estos soldados no están acostumbrados a enfrentarse a titanes, este es un territorio hasta cierto punto libre de ellos, bastante privilegiado, por eso cuando se da el anuncio que van a interrumpir todas las labores del día para un simulacro similar a como se hace con los terremotos para acostumbrar a la población, muchos se niegan, tienen que vender y tienen que trabajar, no pueden perder el día, y es que la legión seguramente está utilizando el que acaban de derrocar al rey para comenzar a implementar un nuevo régimen militar, mientras tanto, todos los cañones intentan apuntar hacia la nuca de Roth, aunque esto es casi inútil, es fuego contra fuego, no sirve de absolutamente nada, el propio Roth se destruye y se reconstruye aparentemente más rápido, y es que es una característica importante, su gran temperatura, Levi, lo describe como que le han tirado únicamente orina de cigarra, realmente no le han hecho ningún daño y están muy lejos de apuntar a la nuca, aunque era el objetivo, ver si de pura casualidad alguno de esos cañones lograba darle en la nuca y asesinarlo, ya que tiene el mismo punto débil, también siendo un poco más difícil alcanzarlo, el punto débil es un metro y diez centímetros de largo, lo que mide una médula espinal, recuerda que es un metro entre 120. La frase una aguja en un pajar nunca fue tan cierta, la legión tiene ciertos planes para acercarse, sin embargo tenemos este momento de pausa en el que comienzan a organizar todos sus materiales, como cuando se enfrentaron al escuadrón de Kenny y es que es parte de Hange desarrollar estos inventos como lo hará con la lanza relámpago, esto proviene de Ángel Antoniel, el primer desarrollador del equipo de maniobras que era un artesano, utilizaba estos materiales llanos para construir, acá Erwin le pide historia que no esté en primera línea, ya que es bastante peligroso enfrentarse a este titán, aunque ella quiere enfrentarse a su padre, rebelarse por primera vez ante él, ya que como te dije tenía cierta fijación con su madre y ahora únicamente le quedaba a él, ella será quien finalmente le dé el golpe de gracia, oh tío de gracia, saludos a mis suscriptores chilenos, pues bien, el titán de Roth de 120 metros será asesinado por su hija, casi como si formase parte de esa ecuación, y es que acá tenemos muchos símbolos de nuevo, Eren, por su parte, se siente deprimido y primero recuerda la muerte de Hannes, sintiéndose indigno de que la gente muera por él, que mueran a través de todas esas misiones como cuando le rescataron con Annie o como cuando le rescataron de Rainer y Bertolt, este, dice que su fuerza nunca fue suya, refiriéndose al titán de ataque, y es que en parte es cierto, nadie es dueño del poder de los titanes, como dijo Viserys I Targaryen, es una ilusión creer que ellos controlan a los dragones, por lo tanto, Eren está unido a un poder más grande y sobre todo a estas murallas, Armin le dice que a diferencia de cuando a ellos les atacaron por el titán colosal el día que cayó la muralla maría, ellos pueden hacer una diferencia, y es que Eren ha visto a unos niños iguales a él, Armin y Mikasa, por lo que hasta cierto punto vuelve a sentirse ese niño desamparado, viendo a Dana Fritz con Roth, ambos tienen la misma sangre real, por alguna razón la muerte de Hannes regresa por todos estos elementos, Eren temiendo fallar como cuando intentó rescatar a Hannes, comienza a golpearse a sí mismo, diciendo que está golpeando a su niño interno, a su niño que tiene miedo de fallar, ya que no es una opción, Armin tiene razón, a diferencia de hace 5 años cuando atacaron Reiner y Bertolt, ahora hay soldados defendiendo la muralla, la historia no tiene por qué repetirse y Eren es el as bajo la manga, pero primero tienen que volver a confiar en él y eso fue muy importante en este arco, como Eren había perdido la confianza de ser el portador del titán fundador, la trama de Shingeki no Kyojin comenzaba con una frase cuando el titán colosal se asomaba por encima del muro, después de 100 años veían un titán de 60 metros, ese día la humanidad recordó el terror y la humillación de vivir encerrados en una jaula, de ser sometidos por ellos Eren con anterioridad decía que ellos eran desgraciados esos niños como sus propias sombras en el muro María ni siquiera podían imaginarse que un titán más grande que el muro aparecería para destruirlo todo al pegarse contra el muro como si lo hubiesen cortado como pastel su cuerpo está abierto pastel u objeto Rod comienza a derramar todo su relleno esos niños como Eren Almin y Mikasa conocen lo que es un titán por primera vez aunque esta postura es muy similar a la que adopta Bertolt y Reiner cuando revelan su identidad en el video de la coordenada en el cual se transforman encima del muro y Bertolt el titán colosal se ajusta precisamente de la misma manera solo con los brazos Rod se eleva únicamente se siente atraído por los humanos la guarnición quienes vivían más o menos como Hanes no saben qué hacer contra ese titán ahora la jurisdicción ha pasado a manos de la legión ellos se comienzan a tirar baldes de agua fría para poder acercarse y aguantar todo el calor del titán de Rod que como el titán de Bertolt está expulsando demasiado vapor de agua siendo la habilidad especial del titán colosal como una sombra de Grisha transformándose contra los reis Eren le dice a Armin la diferencia entre ese día cuando atacaron el muro y hoy es que hay soldados defendiendo y se transforman en el titán fundador y de ataque recuerda la importancia de los símbolos que ya mencionamos tenemos las cubetitas de Ymir y Eren también representará un titán muy especial y el por qué le decimos Goliath al titán de Rod Reis primero tienen que destruirle las manos desbalanceándolo ya que de esa manera podrían atacarle la boca y es que Erwin ha acertado en su diseño el titán de Rod definitivamente tiene un orificio para la boca pero ha sido cortado como pastel sin embargo es momento de ejecutar a David así lo he llamado yo la primera parte del plan de Erwin consistía en destruirle ambas manos utilizando unas carrozas con explosivos y equipos de maniobras para acercarse ya que como te dije el calor era muy intenso nuevamente espero que recuerdes la referencia con la postura que tiene el titán colosal de Bertolt cuando revelaba su identidad nuevamente recalcar de manera visual en el video la similitud entre la revelación del titán de Bertolt colosal con como está ahora Rod del torso por arriba son los mismos elementos pero ordenados diferente Bertolt está como fusionado con el muro hecho de colosales el cuerpo de Rod fácilmente pierde el balance y es que no puede ni apoyarse con los pies lo cual da pie al siguiente símbolo y como te he dicho que este titán es el titán Goliat para mí el plan de Erwin de que Eren le meta los explosivos y destruya su nuca representa al mito bíblico de David contra Goliat y es que este Eren es el más artístico referenciando la obra maestra de Miguel Ángel el David basándose en el mito bíblico de David contra Goliat esta escultura de 5 metros y un icono del renacimiento presenta los momentos previos a este gran enfrentamiento en el que gigante filisteo decía que derrotaría al pequeño y desventajado David que era el más pequeño de 8 hermanos diciendo que ofrecería su cuerpo a las bestias de la tierra la fuerza de la mirada de David representa como solo con una piedra terminó tumbando al gigante filisteo y ofreciéndole la victoria a su dios de ahí la gran importancia Eren me parece que tiene muchos elementos que representan simbólicamente este gran acontecimiento siendo un titán que se enfrenta a otro titán pareciendo un humano acá Eren y Rod de haber entrado en contacto activarían el poder del titán fundador pero los explosivos y el plan de Erwin termina siendo una gran victoria volándole la nuca Eren dice que ha ganado la apuesta ya que así lo decía Erwin era una apuesta que Rod tuviese una boca o al menos su titán los explosivos entran dentro del titán estallándolo ahora toca la segunda parte del plan de Erwin cortar los trozos había que buscar un metro entre todos esos 120 ya que dentro de alguno de esos trozos estaría la médula espinal de Rod Reis que mide eso un metro con 10 centímetros de ahí que todos empiezan a cortar estos proyectiles como meteoritos de carne bastante calientes ya que también corren el riesgo que en el trozo de carne que se encuentre la médula espinal de Rod vuelva a regenerarse el titán es historia quien se la encuentra este mantiene una temperatura diferente al resto de carne se puede ver como está ahí el cuerpo de Rod o al menos así lo presiente ella como le había pedido a Erwin que le deje participar finalmente le corta la nuca Rod era alguien de sangre real y al morir se hace como más joven y es que Rod y Uri querían el poder de su padre cuando muere se puede ver un pequeño frame en el que tiene las marcas de transformación y luego se ve como su padre la encerraba intentando reprimir sus ideas de utilizar al titán fundador y la coordenada algo que le llevaría a sacrificar a Frieda tener a historia mencionando que Alma Lenz su madre era quien realmente la entendía esto al ver como Frieda repetía los ideales de su propio padre el pueblo puede ver la destrucción del titán más grande y fuerte de todos y esta también es la coronación ante ellos de historia quien se vuelve la heroína del distrito de Orbut este capítulo se llama así la reina de las murallas aunque ella desde su forma de verlo simplemente se ha revelado a su padre siendo quizás una conexión con el rey Fritz una descendiente de Ymir después de 2000 años ha tomado nuevamente el control de las murallas declarándose así ante ellos soy historia Raze la verdadera soberana de los muros de regreso a la cueva de los Raze similar a la ciudad subterránea no ha quedado nadie del escuadro antipersona de Kenny con el derrumbe de la transformación de Roth todos han muerto él ha resultado malherido tiene quemaduras y parte del rostro destruido finalmente se acerca la hora de Kenny el destripador recuerda a Uri recuerda a Levi recuerda toda su vida pasar frente a sus ojos y es que ha perseguido un sueño en vano pensando que se transformaría en el siguiente monarca en el siguiente titán fundador Levi nuevamente como recorriendo esa ciudad de donde proviene se entera de la noticia un soldado ha encontrado el cuerpo moribundo de su tío Kenny Ackerman aunque él no lo sabe pero descubrirá esta verdad justo en este instante un elemento que conecta a ambos tío y sobrino es la herida que tienen justo en la misma zona del rostro ambos han perdido el mismo ojo como te había explicado en el resumen de los Ackerman Levi recibió un ataque de la lanza relámpago que estalló Sig Jaeger en un momento similar a cuando Kenny encontraba a Uri por primera vez decidiéndose este a terminar con la persecución de los Ackerman Levi solo se recupera cuando Eren utiliza el poder del titán fundador mencionando algo que tiene en común con su tío el deseo de asesinar a Sig Jaeger solo vive para eso así como Kenny buscaba asesinar a Uri llenarle la cabeza de mierda como decía también es muy importante el símbolo de la carreta ya que Hanji la está reconstruyendo como regresando el tiempo es un objeto que conecta a ambos Ackerman tío y sobrino a alguien de sangre real Uri Reis y Sig Jaeger titán fundador y titán bestial los elementos de Sig y Eren para activar el retumbar de la tierra Hanji y Levi forman un solo par de ojos representando que ambos son los sucesores de Erwin después del fallecimiento contra el titán bestial es muy importante este juego con los ojos el Kenny agonizante tiene un último deseo pero no lo ha hecho realidad transformarse en un titán y seguir viviendo ha robado del maletín de Roth un suero de titán común siendo su última esperanza para mantenerse con vida Levi por su parte quiere averiguar una sola cosa porque él es un Ackerman y qué relación tenía con su madre teniendo otra conexión con el hermano mayor Uri era el hermano mayor de Roth y Sig el hermano mayor de Eren Jaeger el suero del titán común será utilizado para que Armin se devore al titán colosal siendo el dilema de Levi dejar morir finalmente a Erwin Smith por alguna razón Kenny no se ha inyectado primero por miedo de terminar como Roth y segundo porque algo le dice que no funcionará y es que los Ackerman no pueden transformarse en titanes el sueño de Kenny ha finalizado y le habla un poco a su sobrino acerca de cómo ha sido esclavizado como Levi es el único que ha recorrido un camino de libertad y el de él le ha llevado a un sueño falso a una meta que jamás podrá cumplirse este finalmente entiende como Uri su amigo también era esclavo de algo más grande de ese mismo poder que quería robarle entendiendo el mundo en el que existe finalmente le dice la verdad a Levi él era el hermano mayor de Kushel su madre ambos eran Ackermans unidos ya al poder de los titanes así como los nueve grandes titanes estaban unidos cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites el destino es algo inaludible y finalmente ha alcanzado al Ackerman Kenny Ackerman estaba destinado a morir no transformarse en un titán puro Levi entiende el por qué le abandonó no puedo ser el padre de nadie y le da una última oportunidad a la humanidad otorgándole aquel suero que le ha robado a Rotherace todos somos esclavos de algo le decía Levi antes de otorgarle el suero con el cual este se preguntaría si sería bueno traer de regreso a Erwin esclavizarlo con el poder del titán colosal algo que finalmente terminará otorgándole a Armin por compartir el mismo sueño Levi salió de la ciudad subterránea para querer ver únicamente el cielo libre lo mismo que Armin con el océano y todos los peces en ese árbol Kenny Ackerman fallece en el centro de los muros llega el día de colocar a la verdadera soberana la verdadera descendiente de Ymir este linaje de Carl Fritz finalmente se ha liberado del yugo de la mentira de los Fritz ahora el pueblo conoce a la auténtica descendiente de la fundadora Erwin se nota sorprendido de que desde el inicio tuviese la determinación de asesinar a su padre de ser ella la heroína de derrocarle simbólicamente en muchos aspectos este sin duda es un momento bastante interesante el último capítulo del manga cierra un poquito igual a esto por lo que ahora tiene una mejor perspectiva aunque en realidad el momento favorito de todos es cuando Mikasa le recuerda cierta promesa que hicieron que le pegue a Levi y que le diga devuélmeme el golpe ahora que soy reina ya que Mikasa le tenía bastante saña ella trataba mal a Eren por haberle pateado en el juicio y la historia en el manga realmente la llegó a maltratar y lastimándolo un poco por lo que estaban un poquito molestos con el capitán Ackerman esta se acerca para pegarle siendo un momento bastante importante de confianza Levi no era una mala persona recibe el golpe de la reina y nos regala una expresión inolvidable cuando esta le dice devuélveme el golpe ahora que soy reina en venganza ella ha cumplido lo que Levi le había dicho ha tomado su papel y este le agradece y sonríe siendo la única vez que le vemos sonreír al capitán Ackerman continuará llegamos al final de la novena cronología como los nueve poderes te recuerdo que estaremos regalando esta edición a color de pasta dura con varios capítulos de la serie si identificas en qué momento suena The Man Who Sold The World participa para ganártelo y pues para disfrutar de estas colecciones en las cuales hablamos de Shingeki conociendo el inicio y el final únicamente presta atención e identifica y disfruta de estos videos un saludo muy grande y nos estamos viendo ¡Gracias!